Bueno, seguimos compartiendo el programa. Estamos en comunicación telefónica con Francisco González Cabaña, periodista, escritor. Muy buenas tardes, buenas noches, un placer realmente saludarte, Francisco. Hola, Clemen, ¿cómo te va para vos, para el equipo y para todos los que nos están escuchando? Y nos van a escuchar luego en las repeticiones por redes y demás, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, Francisco, a propósito, bueno, hace poquito pasamos, valga la redundancia, las paso, con la libertad avanza, avanza con todo la libertad, me parece, ¿no? Así es, creo que la gran novedad para el público en general ha sido el resultado que obtuvo. Más que la libertad avanza, yo te diría Javier Milei, porque es un fenómeno que está claramente identificado con su histrionismo, con su personalidad, con lo que aquello que Max Weber denominaba un líder carismático, ¿no?, con sus excentricidades, y en cómo él representa, de alguna manera, fidedignamente lo que el votante medio, el votante, de alguna manera, que oscila en el voto práctico, es decir, que no está afiliado a un partido nacional estrictamente, no sigue a pie y puntillas, la bronca, la indignación, que existe de un tiempo a esta parte, que viene en aumento, no solo de la política en general, sino cuando hablamos de la política, hablamos del sistema, hablamos de la economía, hablamos de cuestiones que van mucho más allá de lo racional y que tienen que ver con lo emocional, que incluso ese votante, ese ciudadano, experimenta desde las últimas situaciones que nos tocaron vivir, en la pandemia, de cómo se administró y cómo se manejó la misma, el encierro, la proximidad con la muerte, la inflación, la aceleración de todas estas problemáticas, que bueno, que casualmente nos llevan a que, a un grito en común, ¿no?, que como bien vos dijiste, bueno, tiene el título La Libertad Avanza, Viva la Libertad Carajo, o que en definitiva el problema es la casta, ¿no?, el problema es que la democracia que inaugura Alfonsín en aquella plaza del obelisco, donde la democracia se come, se cura y se educa, en definitiva no solo que no resultó nada de ello, sino que incluso dificulta el comer, el alimentarse y el curarse bajo la democracia. Entonces, Javier Milley en particular, creo que él lo plantea, es de su cuestión filosófica que ya es harina de otro costal, digo, esto del liberalismo, ¿no?, y de todo, que en realidad es un gran activo de Milley también, porque es un hombre para la dirigencia política preparado, instruido, que sostiene con firmeza teórica sus argumentos, pero es de que, bueno, él no cree en la sociedad, sino cree en los individuos, ¿no? Entonces, él es un individuo con estas excentricidades, con este guionismo, y con esta brutalidad de las cosas que ha logrado esta empatía, como se llamó en este término, y que es un liderazgo carismático, que, bueno, no necesitó de estructuras partidarias, no necesitó de fiscales, ahí hay otra composición de cosas que, bueno, que tuvo viento a favor, es decir, que aquello que la política en realidad reniega, es decir, por ejemplo, en Corrientes, las elecciones en diferente tiempo que la nacional, como muchos de los distritos, terminó favoreciendo a un fenómeno como Milley, porque la política misma está, de alguna manera, reaccionando a lo que dice Milley. ¿Qué quiero decir con esto? Que, de alguna manera, cada cual se arregla por sí mismo. Entonces, lo que dice Milley, en realidad, pasa en el radicalismo, pasa en el pro, pasa en el judicialismo, digo, nacional y provincial, ¿no? Los gobernadores dicen, bueno, no tenemos candidato a nacional, vamos a arreglar nosotros, total, que se arreglen ellos después. Pero ahora el problema para todos, incluso creo que para el propio Milley, ¿no? Que más allá de su entidad, creo que le debe tratar de dormir a la noche, porque es muy próxima a su posibilidad que sea presidente. Y más allá de que él no lo pueda reconocer a voz pública, yo creo que está en un gran problema, ¿no? El hecho de que él lo reconoce y dobla la apuesta, porque, bueno, así es su característica y su personalidad. Pero, en el fondo, yo creo que tiene el gran problema de que si tiene que asumir mañana, y, bueno, el problema no solo es suyo, sino de toda la argentinidad, ¿no? Porque una cosa es esta instancia electoral, otra cosa es que votemos emocionalmente y que lo hagamos, digamos, a través de dar un mensaje a la clase política, que está muy bien, que son la gran responsable de los problemas que tenemos en la materia de los habitantes de Argentina. Pero otra cosa es que, bueno, empezar a gobernar, ¿no? O sea, en una Argentina dramática, en crisis permanente, digamos, y que, bueno, creo que este es el desafío, esta es la zozobra, esta es la incertidumbre. Estos son los síntomas que estamos viviendo desde el domingo a esta parte, ¿no? O sea, tanto a nivel económico, el crecimiento del dólar paralelo, bueno, la devaluación oficial, la inflación como correlato, y esta zozobra y esto que todos hablamos acerca de mi ley, y lo que estamos en política, ¿no? Y lo que no, también te diría que estamos tratando de cifrar esto mismo, que alguno puede tener mayor o menor proximidad en los análisis, pero yo creo que lo que está por venir es el código de cifrar tal vez más impactante, ¿no? Que es, ¿y qué pasa o cómo gobernaría mi ley, digamos, ¿no? Y bajo esta característica, ¿no? Reconociendo que gobernaría él solo, yo lo digo más allá de los diputados que tengan, que serían pocos por el hecho de que no tienen partido político con mucha historia, ni mucho menos, sino que me parece que en el fondo, no sé si consciente o inconscientemente, mi ley no se da cuenta que está interpelando a un cambio de sistema, ¿no? Mi ley lo que propone, en verdad, es pasar de una democracia a una autocracia, a un régimen, digamos, electoralista, digo, como para ponerle nombre, una especie de la Rusia de Putin, lo que se vivió en su momento con el Perú con Fujimori, y bueno, eso, digamos, si a la gente le gusta y la gente quiere, y bueno, ahí hay otro debate moral, ¿no? Porque uno puede ponerse en teoría que la democracia es igual, pero la democracia, la institucionalidad, bueno, no viene funcionando. Ahí hay un candidato que representa otra cosa de eso y saca el 30% de los votos, y bueno, entonces esta es la Argentina que tenemos, ¿no? Digo, nos tenemos que empezar a hacer cargo del problema, es como cuando nos dicen de una enfermedad grave de un familiar, y bueno, hay un momento que lloraremos, un momento que nos enojamos con Dios, con la divinidad, porque le tocó, y qué vamos a hacer. Pero después tenemos que poseer a pensar, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y le damos al médico. Y después uno de los familiares siempre dice, bueno, ¿y qué pasa si muere? Y bueno, y si el tipo que se muere, hay que empezar a pensar en el velor, y hay que pensar en el, bueno, si el tipo deja una herencia, un legado, y después seguramente se deja una viuda, y después, bueno, como se dice la frase, no puede sonar duro en ese momento, pero uno al muerto lo acompaña hasta el cementerio, después la vida continúa, o sea, uno no te puede enterrar con el muerto, después la vida también quiere volver a casar, que eso es lo adicto, tienen que usar el traje. Ese tipo de cosas representan, digamos, en esta forma grosera, impactante que tengo de plantearlo, esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo nos interpela el fenómeno Milaí, me parece que vamos allá del 30% del resultado, ¿no? Claro, que a propósito, yo creo que a mí en particular me sorprendió, yo la verdad que no lo seguía tan de cerca, por ahí lo veía como un villano desde la política, después fui, ahora que, bueno, que ha pasado todo esto, ha sucedido este fenómeno realmente, que pasamos el domingo, me puse a investigar un poco y tiene mucho que ver con pro vida, muy coherente todo lo que dice, y yo justamente ese domingo estuve en la escuela y algunos de los PJ decían, acá alguien trajo a alguien de la iglesia, que yo no podía entender nada en ese momento, pero la verdad fue impresionante la cantidad, inclusive faltó boletas, yo creo que en varias localidades sucedió lo mismo. Sí, yo creo que como vos decís, muy bien apuntás, hay un fenómeno que también, que es muy positivo, ¿no? Que es como la ciudadanía, la gente, la ciudadanía común, utiliza las ideologías como los que realmente son, ¿no? Como son vehículos, son vehículos como para llevar, o son barcos como para cruzar un río, un mar, un espejo de agua, digamos, de un lado a otro. ¿Por qué digo esto? Porque en su momento la misma gente que pudo haber votado, como decís, incluso hay analistas que refieren a caso de Milley parecida al fenómeno Menem en su momento, al mismo Kirchner, y la misma gente que pudo haber votado a la izquierda, digamos, a estos fenómenos que vivimos a comienzos de los 2000, en Argentina, en Venezuela con Chávez, incluso en Bolivia con Evo Morales y demás, en realidad ahora hay otro vehículo que en la teoría se llama la derecha, pero que la misma gente, digamos, toma e incorpora como para vivir mejor, como una cuestión de esperanza y como lo que realmente la política debe ser, ¿no? Entonces, como decís, obviamente hay algunos elementos singulares, ¿no?, que definen y diferencian algo que vendría a ser en el marco teórico la izquierda y la derecha y que lo llevan a la práctica, como bien vos señalás, o sea, bueno, el caso, por ejemplo, de Bolsonaro, Bolsonaro, ¿no?, que era un fenómeno parecido al de Meleís, apoyó muchísimo en las iglesias evangélicas, pentecostales, ¿no?, adventistas y demás, para precisamente llevar la prédica política en el armazón de la prédica religiosa, ¿no?, sobre todo en las estructuras que tienen los evangelistas en Brasil, e incluso en muchos lugares de la América Latina. Y la cuestión es que eso mismo, que vos señalás, que hay algunos elementos simbólicos fuertes, esto que a veces Meleís lo expresa con cierta violencia, ¿no?, violencia, digo, violencia verbal, ¿no?, que por ahí puede ser un rasgo preocupante, claramente, esto de los zurdos de mierda, esto, ¿no?, que escuchamos muchas veces, ¿no?, que, bueno, son expresiones precisamente muy efectistas, pero que tienen que ver en contraposición con que, bueno, la ciudadanía usó el vehículo de la izquierda hasta no hace mucho, y, bueno, durante unos años vivió bien, pero resulta que ya no le sirve más ese vehículo. Entonces ahora agarra un vehículo de derecha. Y, bueno, eso es lo que vos te encontrás a veces cuando hay tipos nostálgicos o los teóricos que se quedan, ¿no?, sin aperturar en la práctica, o los fanáticos de cada partido. No, la gente, vos habrás escuchado estos audios, ¿no?, de gente, no, ahora vamos a los pobres a darle a comer torta, ¿cómo van a votar así? Estas barbaridades, ¿no?, de que la gente piensa que... Incluso uno no puede tener el derecho a cambio de opinión, incluso, ¿no?, vos podés decir, che, a mí la verdad me convencí a la izquierda y mañana te puede convencer la derecha. Es como que no, digamos, vos tenés que darle explicaciones teóricas a nadie en este caso, sobre todo en la política práctica, cuando una ideología tiene que estar al servicio, ideología entendida como plataforma de base, ¿no?, para resolver problemas a la ciudadanía, ¿no? Digo, dar explicaciones de por qué admití tu voto. Así que, en este caso, a mí me parece que bueno que es un vehículo que conduce hacia un lugar determinado. Lo que sí, insisto, o sea, no me preocupa que sea de derecha como lo fue en su momento de izquierda. Sí entiendo que pueda haber una colisión, digo, esto me parece que... Ni siquiera le digo como preocupante, sino como para empezar a pensarlo, de que yo no sé si mi ley se da cuenta, digamos, es consciente de que él en realidad lo que está planteando es un cambio de sistema político. Y digo esto por las cosas que dice, dice esto, ¿no?, de que una ley votada por el Congreso como el aborto, vos que tocaste ese tema, ¿no?, eliminarlo, qué sé yo, digo, o esto que en las relaciones internacionales que no se va a ayudar con Brasil, o esto de que va a eliminar institutos... Bueno, uno lo puede expresar como deseo, que eso, ¿no?, pero hay procedimientos en la democracia, en la República, que obviamente tienen que ver con los otros poderes del Estado, no solo del poder ejecutivo, ¿no?, sino del poder legislativo, en caso puntual, y el poder judicial, que interactúan y que hacen bajo el conjunto de reglas la democracia que vivimos. O sea, la democracia, como venimos sosteniendo nosotros incluso, no solo es votar, lamentablemente la estamos transformando en eso, y mi ley toma eso, ¿no?, y dice, bueno, la democracia solo es votar, entonces, si me votan a mí, yo hago lo que quiero. Y bueno, ahí está el problema, ¿no?, porque si él empieza a ejercer eso, bueno, eso es una autocracia, empezaría a ser una autocracia electoral, ¿no?, no una democracia, y bueno, y ahí obviamente que alumbraríamos otras situaciones, otros problemas, pero bueno, todavía no está ganada la elección para mi ley, como bien vos sabés, hay dos fuerzas políticas con más chance, digamos, juntos por el cambio, a través de la interna que saldó Patricia Bullrich con Rodríguez Larreta y Sergio Massa que saldó su interna con Grabois, que bueno, que se van a enfrentar ahora en octubre, ¿no?, y que tendremos los argentinos la posibilidad, están muy próximos uno de otros, creo que en este caso la novedad de mi ley y los últimos días sí hace que, como nos pasó ahora, ¿no?, hablemos mucho de él para tratar de cifrar el fenómeno y demás, y eso puede ser que lo haga crecer, pero todavía hay mucho tiempo a octubre, ¿no?, creo que sin duda, si vos me preguntás, el escenario más complejo claramente para Sergio Massa, en todos los sentidos, ¿no?, en el sentido de que lo económico sigue sin poder acertarle, encontrarle a la mujer urbana, él tiene un problema personal también, que tiene que dividir su energía entre ser ministro de Economía y ser candidato, sin que eso sea una contradicción, debe tener muy complicada su vida familiar, porque la mujer Malena Galmarini, que fue precandidata a intendente, perdió la interna con Zamora y le echó la culpa a su propio marido, digamos, que perdió la interna porque iba pegado a su boleta, y bueno, me parece que es el escenario que reúne y aúna mayores dificultades para, digamos, ingresar a la segunda vuelta y en el caso de que lo haga, que Massa pueda ser presidente, ¿no? Y me parece que la opción, bueno, claramente va a estar entre Patricia Ulrich, de Juntos por el Cambio, y de Javier Milei, ¿no? O sea, y obviamente, dada la dinámica de las cosas en Argentina, sobre todo de este concierto de sus obras de incertidumbres, tendremos un panorama más claro a medida que pasen las semanas, ¿no? Es decir, todavía muy prematuro, como bien vos dijiste, apenas estamos a seis días de las PASO, todavía no comenzó la campaña, pues son 50 días antes, se va a comenzar en septiembre, ahí va a ser muy importante también cómo encare la campaña Patricia Ulrich, ¿no? Que va a tener que redefinir algunas cuestiones en su discurso, porque bueno, ella venía de una prédica de ser un halcón con respecto a una paloma que era Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora resulta ser que Patricia Ulrich se enfrenta a un león, digamos, ¿no? Porque antes el león Milei, a quienes no le creían, todos se le reían, y ahora el león, realmente el león. No es como decía Perón, un perro que se llama león, ¿no? El león ruge, parece que se va a comer cordero. Entonces Patricia Ulrich se encuentra en ese escenario, ¿no? Se comió a la paloma, pero yo no sé si el halcón le alcanza para comerse el león, entonces, bueno, ahí me parece que va a tener que ajustar algunas prendas discursivas, narrativas y de campaña, ¿no? Claro, y aparte un 67% creo que se votó nada más a nivel nacional, quedaron bastantes personas que no han votado. En tu caso particular, digamos, ¿cuál es tu punto de vista con lo que tenga que ver con masa, tiene posibilidad de aumentar su caudal de voto o como que se alcanzó su techo máximo, digamos? Totalmente, como vos apuntaste, ese es un gran tema, ¿no? Incluso un tema también de los analistas y de los teóricos. De la deserción electoral, digamos, la deserción a la participación electoral que recordemos que acá es obligatorio, ¿no? Es como en Estados Unidos, ¿no? Que es obligatorio el ir a votar, si bien es totalmente risible la multa, que son 50 pesos, digamos, ¿no? Que te cobran por no ir a votar, por no asistir a tu deber o a tu derecho ciudadano. Está también en esta cuestión, hoy lo escuchaba el analista este político, Carlos Pagni, que es uno de los más importantes del país, que señalaba bien que hay un grupo de gente que no asiste porque está enojada con la política, ¿no? Está tan contaminada en lo político que, digamos, sigue esa ofuscación, esa bronca, entonces como una forma de votar no va a ir a votar, ¿no? Entonces ese me parece que es el grupo que podría rimar un 7 u 8 por ciento para que pasara el umbral del 70 y pico de participación, ¿no? Que si bien ha habido casos del 80 por ciento, más del 80, me parece que por debajo del 70 estamos en estos problemas, digamos, de la falta de legitimidad política que el próximo presidente puede asumir y me parece que en ese hombre, esa mujer, esa persona enojada con la política, bueno, hay que desentrañar de qué forma se le puede, estos candidatos pueden llegarle a ofrecer, ¿no? Bueno, precisamente alternativas. Y otra cosa, déjame decirme, Clemens, sobre todo acá en Corrientes, ¿no? Que creo que eso tiene que ver y tuvo mucho que ver con la falta de la movilización de los aparatos políticos y partidarios. Nosotros tenemos que dejar en claro que a diferencia de otras comunidades, lamentablemente corriente, en un distrito donde la pobreza, la marginalidad, y vos sabés, el voto condicionado está a la orden del día, es decir, si no se mueve el puntero político, si no se mueve la estructura partidaria, si no le pone el vehículo y otras cosas que todos sabemos que son nocivas, como las prebendas o como las ayudas y los condicionamientos que muchas veces se hacen, pero que algunos otros dicen que es el folclore y es la necesidad casi indispensable para que esto funcione, si eso no ocurre, y bueno, entonces, digamos, caen los niveles, ¿no?, de participación. Y yo también estuve, pero estuve en Corrientes Capital, obviamente, donde voto y donde vivo, vi una muy baja movilización de los aparatos partidarios, ¿no? A mí me llama la atención, sobre todo del gobierno provincial, ¿no?, que en las elecciones provinciales saca arriba del 70% y después para invitarlos a sacarse la foto a sus amigos de nación están siempre dispuestos para comer los canapés, ¿no?, los chipacitos y los sanguichitos de jamón y queso en el Salón Lapacho, los llevan a Ituzangó, a Mercedes, bueno, donde sea, pero después para ponerle los votos, digamos, ¿no?, como ellos se ponen a sí mismos, no están los autos de la maquinaria de ECO, no están los autos de cada uno de los partidos, no están los dirigentes, apenas van 4 o 5 y se sacan, por lo menos acá, y se sacan fotos los domingos, en vez de estar en sus campos, en sus country, van a sacarse fotos a la costanera con una banderita. Me parece que eso no es hacer campaña, me parece, no, eso no es hacer campaña, no hacen caminatas, no salieron, no lo hicieron, no estuvieron el domingo, no pusieron los autos, no regalaron colchones, no regalaron harinas 4-0, 3-0, o sea, esto me parece que recién reaccionó Valdés hace muy poco, que dijo que va a trabajar a destajo para que gane Patricia Bullrich, y lo propio debería ser el presidente del radicalismo, Ricardo Colón, vino a incolumnarse detrás de Patricia Bullrich, creo que lo escuché a Flint hablar, de que no sé qué, de que fue como un que se batan todos, menos para Gustavo Valdés, y en vez de cuidar la tranquera que hace 22 años la tienen, la va catada, ¿no?, tienen que salir a jugarse un poco más por lo que ellos llaman sus socios nacionales, porque yo no sé cómo sería un gobierno de Valdés y de los 74 intendentes con un milay presidente, ¿no?, que mañana no hay más coparticipación como lo que él plantea, los servicios educativos, así que ojo, porque en definitiva, si quienes están en las administraciones provinciales y comunales no se ponen las pilas, y bueno, empiezan a trabajar como debieran haber trabajado desde las PASO, y bueno, pueden colaborar a que tengamos un presidente que decida, ipso facto, cambiar el sistema político conocido y los que más problemas van a tener, van a ser necesariamente ellos, porque son los que tienen más responsabilidades, así que yo le diría ponerse las barbas en remojo, un vaso de agua, a ponerse los pantalones a salir a militar. Sí, a propósito de mi ley, no sé, fue impresionante porque ni siquiera fiscales tenían en las localidades, por lo menos acá en San Miguel me parece que no tenían ni fiscales, por eso faltó hasta boleta, es impresionante el fenómeno que ha ocurrido y todavía no sabemos dónde va a ir ese faltante, digamos, de personas que no han votado todavía, no creo que sea de masa porque generalmente la gente del actual gobierno siempre ya está, es como que tienen una obligación, me parece, de votar, entonces como que irían esos votos, me parece a mí, hacia Patricia o hacia mi ley. Sí, Clemen, exactamente, vos dijiste otro punto que en todo lo que venimos hablando no lo tratamos y que también coincido, también lo vi yo en el terreno el día de la elección, el domingo pasado acá en Corrientes Capital, que es el punto en que me avisaron al menos cinco fiscales que trabajaron con nosotros en distintas mesas de distintas escuelas de Corrientes, que no había boletas de mi ley y que igualmente aparecieron las boletas, digamos, porque la gente o llevó su propia boleta, ni siquiera denunció la falta de boletas y bueno, y como vos decís, y creo que esto es un fenómeno que se está planteando a nivel nacional, seguramente de haber tenido el equipo político que se requiere, uno le llama el ejército de fiscales y demás, mi ley hubiera pasado el 30% fácilmente, ¿no? O sea, digo esto como dato anecdótico y digamos, normalizando que todavía estamos votando de esta manera y que estas trampas todavía forman parte del folclore, por tomarlo de alguna manera, ponele, como diría el correntino, el folclore político, en realidad es más que una estafa, pero es cierto, es verdad, digamos, y suma la novedad, ¿no? Lo hace aún más impactante, ¿no? Que en realidad ese 30% parece que quedó chico. Así que por eso te decía, yo remarco y refuerzo esto que parece una ironía, pero que no lo es, digo que tienen que pasarle la conmoción a los principales referentes políticos gobernando en provincias, en municipios, a los concejales, digo, que los que no coinciden, porque la casta son ellos, ¿eh? Este tipo viene en serio por ellos, digamos, y sacó el 30,5 y un poquito más. Entonces, ojo, porque capaz que no cumple, pero y si cumple, digo, entonces está planteado en esos términos, porque además él, desde las cuestiones económicas, que parecen una cuestión, que además son muy efectistas, ¿no? Porque el otro día escuchaba de esto, lo del meme ese, que decía, bueno, mi ley lo que propone es que seamos pobres con dólares, esa es la ventaja, porque Massa no propone pobreza con peso y Patricia pobreza con dos monedas, entonces, ¿no? Mi ley propone la pobreza con dólares, parece que vamos en menos pobres, pero digo, esto de la dolarización que es tan efectista, ¿no? Pero lo que no está planteando es lo que él ejerce, que es que el cambio de sistema, digamos, él no cree en la interrelación de poderes. Y ahí si analizamos un poco más el personaje, tampoco lo va a poder sostener, porque es una persona claramente inestable, que se ofusca cuando hay un debate, que pierde la calma públicamente. Imagínense, o sea, el otro, él tiene una declaración hace muy poco que dice, no, yo como presidente no voy a tener relaciones con China ni con Brasil, porque son países comunistas, ¿no? Pero claro, pero si vos lo llevas eso, que él te lo está declarando en forma pública, en televisión, que todavía no es presidente, imagínense si el presidente se levanta un día y dice, hagamos una guerra con Brasil, o volvamos a la guerra que tuvimos, la guerra Aguazú contra el Paraguay, porque de alguna u otra manera al tipo se le puede ocurrir. Digo esto, me dice, no, Francisco, pero vos estás exagerando. No, porque el sistema te lleva a eso. Eso pasó con Putin. Está pasando con Putin, con Vladimir Putin, que el tipo va a decir, no, al principio todos decíamos un demócrata. No, ejerce un autoritarismo electoral y el tipo un día se encerró con sus cosas y dijo, no, vamos a sacar la gran Rusia que tiene que anexar. Y amaneció y dijo, vamos contra Ucrania, digamos, ¿no? Entonces, y no hubo sistema de control, no hubo contrapesos que actuaran en forma previa y estamos a nivel internacional con un gran drama por culpa precisamente de esta clase política que tiene que ponerse las barbas en remojo en esta cuestión. Así que tengamos cuidado con este tipo de cosas. Yo creo que la política se resuelve con más política y ya sea aquellos que no votaron o que no pudieron convencer a la ciudadanía tienen tiempo hasta octubre para, bueno, precisamente hacer lo que es el trabajo del político, ¿no? Entonces me parece que ahí está la clave. Aquel militante de Junto por el Cambio, del partido que fue, o incluso el militante del kirchnerismo, que perdió el voto con Milley, que Milley ni siquiera tiene un referente, digamos, político, de ser dirigente, vayan casa por casa a expresar su idea, su propuesta, a convencer a la ciudadanía, a tratar de contener al enojado, al que vota de la moción, tratan de brindarle razonabilidad. Parece que ahí está la clave, ¿no? Claro, a propósito, hablaste de China también, ¿no? Que Milley, en el caso de Milley, yo creo que, no sé, por ahí dice muchas cosas que algunos no se animan a decirlo públicamente, pero sin embargo a él se lo dice sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema. Exacto, bueno, ahí vos planteaste otro tema. Ese es un gran activo, Milley, que es que precisamente él representa el enojo de la ciudadanía. ¿Vos al tipo le crees que tiene bronca porque a él le está pasando eso, ¿no? Y nosotros, la mayoría de los argentinos, está con ese problema, ¿no? Estamos con ese problema contra la economía, estamos con ese problema contra un sistema que no solo que no nos ayuda, sino que parece que nos dificulta nuestro accionar, ¿no? El emprendedor que ve que tiene que pagar un impuesto porque no sé qué, que no puede traer material de allá porque pasó tal cosa, porque el camión no vino, porque si tiene que tomar un empleado tiene que, no sé, que las leyes laborales son un lío. Bueno, este conjunto de cosas, Milley representa muy bien la instancia esa de la bronca, de la representación política. Pero por eso, el tema está en que en el gobierno, en la gobernanza, como se llama a nivel teórico, aparecen otras cosas, ¿no? O sea, el político, ese político no solo nos tiene que representar porque en ese caso solo sería más factible para el poder legislativo, sino que nos tiene que gobernar. Y nos tiene que gobernar no solo con proyectos y propuestas, que ahí Milley también está muy bien en el sentido que él, desde la baldosa de la economía, te ofrece esta cuestión mágica, ¿no? Contra la casta, vamos a sacar el privilegio de los políticos y la dolarización. Pero eso no solamente, o sea, eso no es solamente administrar o hacer política, resolver cuestiones económicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, él como un economista, un tipo criodónico y bien parapetado desde ese lugar, obviamente que, y los otros contendientes hasta ahora han caído en su trampa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él lo maneja con mucha astucia. Están jugando en el campo de él, en el campo de lo económico. Pero el campo de la política y el campo de la presidencia es mucho más, ¿no? Mucho más que la economía, digo. Pues la economía te la puede resolver un buen técnico, ¿no? Un buen hombre o mujer que sepa de precisamente, recordemos el término de la etimología oicos, economía es precisamente los asuntos del hogar, los asuntos de la cuestión interna, ¿no? Y gobernar es precisamente generar un puerto seguro para la mayor cantidad de ciudadanía, para la mayor cantidad de gente, incluirlo, generar expectativas, generar políticas públicas que vayan más allá de lo económico. Y ahí me parece que tienen que estar el trabajo de los otros candidatos, ¿no? Y de esto de mostrarle equipo que en una democracia no se puede gobernar en soledad, no se pueden tomar decisiones en solitario, menos desde un ánimo de ofuscación y casi violento y agresivo, ¿no? Entonces, ahí me parece que eso que Millet llama casta, bueno, hay que confrontarlo con equipos, ¿no? Con hombres y mujeres que sepan de políticas públicas, que se dediquen a ello y que armen precisamente no entornos, sino equipos de gobierno, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me parece que también Millet está reaccionando el tiempo porque está como designando hombres y mujeres que lo acompañarían, ¿no? Pero bueno, creo que tanto Massa como Patricia Bullrich tienen mucho más ventaja ahí porque están acompañados por partidos, diputados, senadores, gobernadores. Pero bueno, ahí también hay un problema porque algunos forman parte de la política vieja que la gente, digamos, rechaza. Entonces, hay un trabajo por parte de Massa y de Patricia de, bueno, si tienen hombres y mujeres que son rechazables, digamos, tratar de que se vayan en el vagón del fondo, ¿no? Y tratar de mostrar a los que tengan más currículum que prontuario, ¿no? Claro. Bueno, por último, ahora, no sé, me parece que el oficialismo actual es como que todo lo que sucede es por culpa de Millet. ¿Cómo me decías? No, te decía, por último, ya, con lo que tenga que ver con el oficialismo, todo lo que, no sé, lo que sucede, el aumento, todo el culpable lo tiene Millet, según el oficialismo, digamos. Ah, sí, sí, bueno, ese es otro de los dramas que tenemos en la ciudadanía, ¿no? Que, bueno, si bien es una herramienta la política, el electoral, digamos, para tratar de encauzar esto, nos quedan cuatro meses sumamente complejos, ¿no? Por esto mismo que vos decías, porque hay un gobierno en debacle, en agonía, una lenta agonía. Exacto. Bueno, en realidad es patético, ¿no? Patético, el presidente parece una figura simbólica, que no sé, que en qué nube de úbeda se encuentra, en qué país, en qué región, haciendo que, bueno, la vicepresidente, escondida en su residencia seguramente del sur, y que va a tratar de trabajar en la provincia de Buenos Aires como para que quede reducto de su expresión política, que, bueno, ahí creo que está muy fuerte, ¿no? Eso no lo analizamos, no nos dio tiempo, pero me parece que el kirchnerismo, por el resultado, sacó el domingo en provincia de Buenos Aires, tiene grandes chances de hacer su reducto de poder, de resistencia. O sea, esto, leí mucho, ¿no?, que el kirchnerismo se murió, que, ojo, ojo, porque en provincia de Buenos Aires, Isilov sacó más del 35%. Y lo otro es que, bueno, obviamente, Massa está en modo campaña, digamos, ¿no?, independientemente de que, y en esta contradicción que decíamos, que tiene que atender la campaña y tiene que atender las variables económicas, y en el medio estamos nosotros, que creo que ya estamos junados, como dice el dicho vulgar, ¿no? O sea, ya sabemos que el lunes va a ser un drama, el martes va a ser un drama, y lo que sí es que hemos logrado, insisto, de alguna manera transformar el vehículo de, bueno, de cierta bronca, indignación, y hay algunos que todavía quedan afuera, en la posibilidad política. Y, bueno, veremos, veremos si esto es, digamos, mejor de lo que vinimos realizando hasta ahora. Lo importante es que nos sigamos expresando a través de los canales institucionales, a través de todo lo que no sea violencia, agresividad, y movimientos telúricos que hagan resolver diferencias por la cuestión física, ¿no? Así que me parece que las reglas de juego tienen que ser claras. Insisto, se llama democracia, ¿cómo se llama?, pero tienen que ser reglas de juego, en donde los derechos de uno terminen cuando comienzan los del otro, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que te agradezco, como siempre, tu gentileza. Ahora te vamos a estar, bueno, llamando más de seguido para que nos sigas haciendo este análisis siempre tan neutral. Bueno, porque mi analista político ahora está involucrado en un partido político, así que vamos a estar siempre más pendiente ahora con lo que tenga que ver con tu análisis político a nivel nacional. Gracias, Clemen. Pásame cuando pueda la grabación, así lo enviamos a otros amigos que por ahí están en otros formatos y quieren escucharme a vos y tus preguntas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto, si Dios quiere. Que tenga buena noche para vos y todo San Miguel y comunes aledañas que nos estarán escuchando. Hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, así estuvimos en Comunicación Telefónica con Francisco González Cabaña. Vamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos. Comunicación Telefónica con Francisco González Cabaña.